Música Hola que tal amigos, los saluda su amiga Lizzy desde San Luis Acatlán Un paraíso entre la costa y la montaña Acompáñenme en esta nueva experiencia Música Ayayay Y vamos a recordar a los multisódicos Música El municipio de San Luis Acatlán se ubica en la parte alta de nuestra costa chica A tan solo 170 kilómetros aproximadamente del puerto de Acapulco El nombre del bello lugar fue designado puesto que se descubrió el mismo día que se celebra a San Luis Rey de Francia Fascinante ¿no? Música Empezamos nuestro recorrido en San Luis visitando su pintoresco zócalo adornado por un bello kiosco Donde podremos disfrutar de un descanso muy agradable Asimismo en la plaza encontramos el palacio de gobierno El cual destaca por el diseño neoclásico de su fachada principal Que se asemeja a un antiguo templo griego No nos podemos perder visitar la iglesia de San Luis Rey de Francia Muy valorada por los habitantes de la comunidad Música Como dato curioso en su interior descansa la imagen del santo patronal Que fue traída desde Francia La construcción tiene un estilo único Siendo esta una de las más hermosas de toda la región Música Música Ahora acompáñenme a conocer el mercado municipal Recuerden que también San Luis Acatlán Tiene su mercado de artesanías No olviden visitarlo cada vez que vengan Hoy no tuvimos la fortuna de encontrarlo abierto como pueden ver Pero no olviden visitarlo Música Bien nos encontramos en el mercado municipal de San Luis Acatlán Degustando de una rica comida como pueden ver Se llama enchimolado de puerco Cuando vengan a San Luis Acatlán No olviden visitar el mercado municipal para degustar De su gastronomía Música Delicioso Música Continuando con el recorrido en el mercado municipal Me encontré con mi amiga Susana La cual ella tiene un negocio de artesanías Y nos va a dar a continuación una muestra Para que nos sirve cada pequeño detallito que veremos aquí A ver amiga, dinos que tienes Que nos ofreces Tenemos sombreros pintados, también personalizados Hay diademas, collares, pulseras, aretes Este, son tiras bordadas hechas a mano Cinturones, bolsas De pequeñas, grandes Este, que más servilleteros Miren que bonitos servilleteros Miren Cuando vengan a San Luis Acatlán No olviden visitar a mi amiga Susana Y ella les va a dar variedad de todo Sí, hay todo tipo de canastas Este, para bautizo Bodas Por acá podemos ver que se encuentra un petate Donde los abuelitos dormían Porque era más fresco Cuando vengan a San Luis Acatlán No olviden llevar un petate para su abuelito Para que no se olviden las tradiciones ¿Qué más tenemos amiga Susana? De este lado hay este Hay libretas de madera Estas también igual se pueden hacer personalizadas Con algún nombre, alguna foto Estas son forradas ¿Nos podrías dar sus costos de cada una? Este le vale en $2.50 Y este en $200 También hay este monederos En $120 le valen Y estas en $100 Hay este para el mezcal Tazitas, muñequitas para recuerdo Llaveros Jarrones Máscaras Botellas Y trajes también hay de De tigre Son trajes tradicionales Sí Bien amigos Por este lado también tenemos gran variedad Están los guarachitos Más bolsas El petate como ya se los había comentado Un arreglo para el centro de mesa Tortilleros Que este por cierto me gusta Y me lo voy a llevar Amiga ¿Qué nos puedes decir más de lo que tienes acá? Hay escobas Cucharas de palo De diferentes años Hay este Canastas Bolsas Bolsas de regalo Petatitos Para los bebés También de la casa Sí Están los guaraches Están las vírgenes de Para la puerta de tu casa Están las vírgenes de Guadalupe Y sí Este Frutero El abanico para esta calor Están divinos Miren Estos están preciosos ¿Qué precios tienen estos amigos? 10 pesos Nos vamos a llevar uno También ¿Qué más? Los canastos también Vienen por este lado Hay canastos Para el pan Están Miren Dobles Súper buenos Bueno amigos Eso fue todo Le agradecemos a nuestra amiga Susana Por habernos atendido Mostrado cada uno De todos los detallitos Que tiene aquí La pueden encontrar En el local Número 32 Planta Baja Recuerden Mercado Municipal De San Luis Acatlán Justo en la entrada De San Luis Encontramos el centro cultural La Villita Idéntico a la Villa de la Virgen de Guadalupe En la Ciudad de México Pero más pequeño Un lugar perfecto Para la meditación Y tener un encuentro espiritual Con uno mismo Justo atrás de mí Se encuentra El Santuario de la Villita De San Luis Acatlán Una réplica De la Villa de la Ciudad de México Pero en versión más pequeña No te confundas Esto es él Y tú eres tú De quebradita De quebradita ¡Lleva! ¡Lleva! ¿Qué esperas? Ven y descubre San Luis Acatlán ¿Qué esperas? ¡Gracias!